Oye, una preguntita, yo podría... ¿Puedo ir a tu casa, básicamente? ¿Ahora? Sí. Es que ahora me pillas un poco liada. Pero cómo... Porque quería echarme la siesta y descansar un rato. Pero la siesta a estas horas, literalmente Carla está rarísima, o sea, no sé qué le pasa. Yo voy a ir a su casa igual, eh, o sea... Pues yo voy a ver porque está tramando algo, eh, yo creo. Hola, Carla. ¿Qué haces aquí? Oye, ¿por qué acaba de pasar una persona súper rosa? Carla, ¿la haces aquí? Nada, pero... Te había dicho, voy a acostarme a descansar. ¿Pero es que ha ocultado algo? Está desordenado. ¿Me estás ocultando algo? Yo no. ¿Sabes que nunca te ocultaría nada? ¡Hala! Te toca. Vale. Vamos. Carla, ¿pero te vas a meter en algún problema con este chico? ¿Qué problema? Madre mía, ¿qué problema? ¿Qué dice de chicos? Está hablando de chicos y me ha dicho que iban a dormir. No, 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 no te creo. ¿Qué hace una maneta ahí? Hola, chicas, bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, hoy estamos en un sitio bastante, creo que bastante raro. ¿Qué diréis? ¿Este sitio qué es? Bueno, pues es que me parece súper raro que Carla nos quede en la Casa de la Loca, ya que ya pues obviamente se encarga de ella. Y pues aparte me aburro un poquito y no quiero ir a la Casa de la Loca porque me va a montar un pollo. ¿Otra vez? Como siempre. Y bueno, pues vengo a por Carla porque me aburro un montón y quiero ir a verla. Así que vamos a ver, la verdad. Bueno, la voy a llamar porque si no, a ver, aquí está el número de Carla y la voy a llamar. Y voy llamando. A ver si me contesta. Pues me contesta, Carla, que quiero ir a tu casa. Hola. Hola. Hola, Ari. Hola, Carla. Oye, una preguntita. Yo podría... ¿Puedo ir a tu casa, básicamente? ¿Ahora? Sí. Es que ahora me pillas un poco liada. Pero cómo... Porque quería echarme la siesta y descansar un rato. Pero la siesta a estas horas... Sí, sí. Yo estoy bastante cansada, Ari. Pero qué dices... ¿Te va mejor otro día? No, no, hoy. Porque hoy justamente no estabas en Casa de la Loca. Ya, yo es que me he venido a casa porque por eso. He dejado ahí a la loca porque quiero descansar un rato, Ari. Pero, ¿qué dices, Carla? Sí, sí, otro día a mejorar y es que voy a descansarme un rato. Es que me tiene mi madre frita. Pero me he silenciado. Estoy agotada. Me he silenciado. Carla, está rarísima. Venga, vente otro día. No, pero... ¿Por qué? Sí, porque es que estoy súper cansada. He estado por la loca toda la mañana. Y me tiene desquiciada. Necesito descansar la mente. Bueno, vale. Vale, pero no te enfades. Otro día vienes. Vale. Vale, un besito. Adiós. Adiós. Literalmente, Carla está rarísima. O sea, no sé qué le pasa. Yo voy a ir a su casa igual, ¿eh? O sea, ya estaba de camino. Ya no me voy a ir otra vez. Qué palo. Y encima me aburro un montón. Pues yo voy a ver porque está tramando algo, ¿eh? Yo creo. No sé qué podría ser. Pero, bueno, yo voy a ir igualmente. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, yo ya estoy aquí en casa de Carla. No me puedo decir nada. Absolutamente nada. Porque ya estoy aquí en la puerta. Así que, bueno. Pues, la tendré que llamar, ¿no? ¿Carla? 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Carla? ¿Qué haces aquí? Oye, oye, ¿por qué acabo de pasar una persona súper... Carla, ¿qué haces aquí? Nada, pero... Te había dicho, voy a acostarme a descansar. Pero, ¿tú qué haces con estas pintas a descansar? No, porque ahora me iba a poner pijama y me voy a poner pesquita. Ah, ¿sí? Bueno, pues ábreme, yo te ayudo. No, pero mejor otro día. Porque tienes que venir otro día. Es que ahora no puedo dejarte pasarlo. Tengo todo por medio. ¿Cómo? Eh, tengo que dormir, descansar. No, 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 no. Otro día mejor. ¿Carla? Sí, otro día. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¿Carla? ¿Sabes que yo siempre te invito? ¿Te invito? ¿Carla? No puedo. Es que no puedo, no puedo. No puede verme la casa como la tengo. ¿Me tienes que ocultar? Está desordenada. ¿Me estás ocultando algo? Yo no. ¿Sabes que nunca te ocultaría nada? Bueno, vale, que sí, Carmen. Vente otro día. No, no, no. Yo me quería ir a venir hoy porque otros días no estoy aburrida como ahora. No, 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 no. Sí, tú vas, mira, es que vuelo hasta aquí. Te vas a dormir maquillada. ¿Te has salido a comprar? Sí, a comprar y te vas a ir a comprar. Si no me voy a ir al mediodía. Te vas a ir a comprar, vamos, vamos, te vas a ir a comprar maquillada. Sí, sí, sí. No salgo de maquillaje de casa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Y por qué estás en casa? Pero a ver, pero si has dicho al mediodía y no estamos en mediodía. Ya ha pasado el mediodía. Claro, ya te lo tendrías a comprar. Ya iba a comprar. Me había dicho que te ibas a dormir. Mira, así ya no me queda nada. El rimel. Lo único. Y huele hasta aquí el perfume. Que sí, que huele a perfume. Pero porque a mí me gusta el perfumado en mi casa. Bueno, que sí, Carla, lo que tú digas. Vente otro día y así. Sí, sí, yo he escuchado la voz de un hombre, sí o sí. Yo lo he escuchado con mi propio. Bueno, dame un besito. Y el porre no puede ser. Vale. Sí, no, dame un besito. Adiós. Ay. Bueno, también, venga, no te enfades. Ala, encima. No, tío, obviamente me enfado porque me está ocultando algo, me está diciendo que no. Yo creo que me está ocultando algo 100% porque, vamos, esto no es normal. Buah, yo voy a llamar a un amigo porque es que tengo que espiar lo que hay en casa de Carla. Porque si me oculta algo, yo no tengo que saber. Vale, pues bueno, chicos, he venido por aquí. He venido aquí básicamente para que Carla no me vea, para que no me diga, Ari, vete, no sé qué. No, no, no. Yo tengo que llamar a mi mejor amigo 100%, que aún no lo conocéis, pero lo vais a conocer súper pronto. Y le voy a explicar lo que pasa porque es que esto no puede ser. Yo en celular no puedo y encima me tiene que explicar unas cosas, o sea, imaginaros. Así que, bueno, lo voy a llamar llamando. Dime, Ari. Hola. Hola. Una preguntita. ¿Dime? ¿Venirás por aquí? Si me pillas a 7 minutos más o menos de tu casa, ¿qué necesitas? Es que te necesito explicar una cosa bastante, pero que bastante fuerte. Vale, pues, ¿necesitas que vaya yo? Sí, si puedes venir ahora, sí, la verdad. Vale, vale, voy corriendo. Vale, te mando la vacación, ¿vale? Perfecto, hasta ahora. Vale, adiós. Adiós. Bueno, chicos, ese es Aram. Y dentro de poco lo vamos a conocer porque le tengo que explicar 100% ya lo que está pasando. Bueno, chicos, a ver si en Aram... Buah, es que me tengo que volar 100%. ¿Qué necesitamos? Dime. Vale, mira, te cuento muy rápido, es muy sencillo. Carla es una amiga, bueno, ya te he contado muchísimo de ella, le cuento un montón de cosas de Carla y de mi vida. Y nos tenemos que colar porque ella me está diciendo que se va a dormir, que no sé qué, que no tiene a nadie en casa, que se quiere ir a dormir, pero está maquillada, perfumada. Y he escuchado la voz de un hombre y he visto a un hombre pasar por ahí rápido y me ha dicho que no hay nadie. Entonces nos tenemos que colar 100%. Me parece un poco raro lo que está pasando, vamos a ver. Vale, pues vamos. Pero la cosa es que tenemos que colarnos porque no se abre. Antes he tocado el timbre y me ha contestado Carla que lo que te he dicho, pero nada. Está cerrado. Vale, Ari, tengo una idea. ¿Qué es esto de aquí? Mira. Ojalá se me hubiese pulido a mi arco. ¡Hala! Te toca. Vale. Vamos. Perfecto. Ahora lo siguiente. Ver qué están haciendo. Vamos a ir a... Vamos a espiar. Vamos a espiar un poquito. A ver. Vigila, eh. Vigila, vigila. Es que tiene un patio gigante, esa es la cosa. Creo que... ¡Oh! Están por ahí, están por ahí. ¿Los has visto, no? Sí, sí, sí. Qué falsedad. Y me ha dicho que va a dormir. ¿Esto para ella es dormir? Está con unas amigas y hablan. Y prefiero hablar con las amigas antes que a mí, eh. Me dice, no, Ari, nunca te mentiría. Carla, estoy flipando con lo que estoy viendo. Está hablando con las amigas. O sea, y no quería hablar contigo. Yo no entiendo esto, de verdad. Es que yo le he dicho, le he dicho, ¿estás segura que no me ocultas nada? Y me ha dicho, no, que va, Ari, nunca te ocultaré a nada. Vamos, vamos. Vale, pues esto primero. Esto primero. Vamos a mirar. ¿Estás hablando de un chico? Sí, creo que sí. ¿Están hablando de un chico? Sí, sí, sí. Mira, no, no. El chico al que habías visto. Vale, es el chico que estaba viendo. Vale, efectivamente. No, 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 aquí quiero darme el chico 100%. 100%. Pero, o sea, Carla, ¿pero te vas a meter en algún problema con este chico? No, no, no. Madre mía, ¿qué problema? ¿Qué dice de chico? Está hablando de chicos y me ha dicho que iba a dormir. Solo en la dieta. Por eso iba tan perfumada. Muy prohibida. Una relación prohibida. ¿Qué? Muy prohibida. ¿Casado? No. Ojalá. 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 No me digas que Carla quiere a alguien. Quiero a un chico. Claro. Está pillado. Está pillado. Vale, al chico que tiene aquí literalmente es el chico que le gusta y por eso están hablando de él porque ha invitado a unas amigas. Vale, ya lo pillo. Sí. Pero si no, no, ni haces. Les está contando. Les está contando todo el chico. Hola, Carla. ¿Qué haces? Y me preguntas qué haces. Hombre, ¿yo qué te he dicho? Te lo tengo que preguntar. Hombre, a mí me ha contado alguna cosa. Claro, le he contado que te ibas a dormir y mira dónde te has ido a dormir. ¿Por qué han venido a ver mis amigas? Guau. ¿A contarles qué? Pues, cosas mías. ¿Un amor misterioso? Anda, Ari, por favor. ¿Qué pasa que no? No, no. ¿Por eso te has puesto tan guapa? No, qué guapa, pero sí he salido sola a comprar. ¿Y al chico que ha visto, Ari? Sí. No había ningún chico. No. Anda, qué raro. ¿Era de ella? Sí. No. Que no. Estaba con nosotras. Sí, sí, tenéis voz de hombre, ¿no? A mí no me ha contado eso, ¿eh? ¿Qué sabéis? No, no te voy a creer, pero Sion es mi mejor amiga. ¿Cómo te voy a creer a ti? Dile que me crea. Eh, no te creo ni yo, porque le voy a decir que me crees. Ari, me estás fallando, ¿eh? Me estás fallando, ¿cómo te estás sintiendo? Además, hueles muy bien para estar solo con tus amigas. ¿Por qué vas a comprar el pan? A comprar el pan. Sí. ¿Y quién era el panadero? Uy, el panadero. Ay, el panadero. Ay. Sí, 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 Carla, es que diciéndome que vas a dormir, aquí no se puede. ¿Cómo vas a dormir así? ¿Cómo duermes? ¿Sabes que siempre me perfumo hasta para irme a dormir? Sí, sí, lo sé, perfectamente. Sí, 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 cuando vienes a casa de la loca ni te maquillo. Sí que me maquillo. Bueno, que sí, que sí, Carla, que sí, que sí. Bueno, eso, nos vamos, sí. Sí, a ver al panadero, a ver al panadero. Eso, venga, nos vamos a comprar el pan. Venga, ir a comprar una barriga de pan. Sí, sí, sí. A ver una a la vuelta. Hasta luego. Hola, chicos, pasadlo bien, cuidadito. Igualmente. Ana, adiós. Vale, yo no me quedo aquí sin descubrir quién es. Yo tengo que saber 100% quién es, así que, bueno, pues tengo un plan. Bueno, he tenido una maravillosa idea de si nos colamos. Tengo un clip aquí. Y vamos a abrir la puerta con el clip para espiar. Sí, yo tengo que ver qué pasa y tú también lo tienes que ver. Hay que ver si hay alguna pista de qué puede hacer. O si hay alguien. Vamos a ver si esto funciona. A ver. ¿Qué? ¿Cómo? Eh, vale, estoy clicando. O sea, le estamos por aquí. El clip me lo voy a poner aquí en la... en el bolsillo. Vamos a abrir el salón. Vamos. No te digo. No, 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 no te creo. ¿Qué hizo una maneta ahí? ¿Qué hizo una maneta ahí? No, 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 no. Mira esto. Ay, no. ¿Qué es eso? Eso... Vale, eso no es de Carla, ¿eh? Yo creo que no es de Carla. ¿Carla os saca zoncillos? No. Todo tiene sentido. Al chico que has visto antes. ¿Es verdad? El perfume. Su maleta. Su maleta. La ropa interior. Es que estoy flipando. Yo no voy a coger eso, ¿eh? Yo tampoco. Uf, qué asco, tío. Corre, corre. Tú, 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 tú. Es que encima nos van a apoyar porque... Va a preguntar que qué hacemos y le hemos dicho que íbamos a ir a comprar. Y encima me dice que no hay nadie. Wow. Le hemos dicho que íbamos a dar una vuelta y mira lo que nos hemos encontrado. Vámonos, que nos pilla. Bueno, aran, llama tú ya que a mí no me hace mucho caso la verdad. Vale, espérame. Y no me van a abrir. A ver, a ver. Dios, tío. Sí, sí, sí. Abierto, abierto. ¿Quién más? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No puede ser. 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 No puede ser.